¡Vamos, Macu! ¡Vamos a pintar! Que tú lo haces fenomenal Tu lápiz se mueve Como un lápiz Sica de capre Estoy delante de Sica de capre Pobre Ariel el pro Hola, sirenita Ah, no La sirenita esta está un poco Esferma, eh Es que se pasa mucha hambre Bajo el mar Bajo el mar Eso es, espérate, que están dibujando Vamos a ver Eso es una, iba a decir una galleta Pero ya lo de arriba no concuerda Queso tampoco Una pizza tampoco Un rhyme, no Es una ventana, tío ¿Window? ¿Es un window? Toma ya Claro Es que, ay, Dios mío Es una ventana Yo lo veía El pavo, ¿sabes qué está haciendo? La ventana de Minecraft Ariel el pro Bajo el mar Claro, pero el Espera Con lo fácil que es hacer un cuadrado Cuatro cuadrados Y pintarlo de azul Después pintarlo de azul Y poner un creeper por detrás Haciendo así El sol, el sol del fondo Sí, esos son sunglasses 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 Joder Glases Coño ¿Cómo está, no? ¿Cómo estoy de qué, Macundra? Ya me estás faltando el respeto, Macundra Ya me estás faltando No, no, no Mira, eh Mira, eh, Macundra Que te revien Ay, te he esquivado Mira esta la cara que tiene Hola Tú te llevas un glasses ¿Por qué no has acertado? Anda, el tío ¿Tú has visto ahí? Ariel Ariel el pro Venga Muy oscuro Yo creo que Esto es dark Dark Dark? No Es chungo Claro No, pero no No, ahora pinta, ahora pinta Estrellas Oui Window Es una bruja Witch Una witch Uy, mierda Witch Ahí está Sí, sí, sí Muy buena, Macundra Choca, Macundra Claro Pero Choca, Macundra Que tríate Activa Estaba mi personaje como ¿Y este? ¿Qué eres? ¡Ay, qué cara de felicidad! Un smile ¿Esto qué es? Un smile ese parece que le han hecho un trobadito fino a la cara Yo diría que es una pirámide, pero no ¿Qué es esto? C Con C Un chef 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 No 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 Empieza por C Un casco ¿Una jana montana? Casco 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 No, pero queda bien Acaba en N En N En N Nos está mirando como diciendo Claro ¿No sabe lo que es? No No Joder Clown 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 Ah, muy bien, eh Lo has dibujado muy bien, Louis Tom Sí, 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 sí Yao Esto no sé lo que es O sea Bueno, no sabe lo que es Te lo juro No tengo ni puñetera idea de lo que es esto Voy a dibujar, por ejemplo, una cosa que sea así Espera Así Y lo sabe, no me tangue Y así Eso es un pene Porque te lo imaginas tú, porque es un ángel, ¿sabes? Eso es como va a ser un ángel Es un ángel, Macundra Es que eres más malpensado Mira todo el mundo, pene, pene Es un ángel Eso es un pene y esos son los pelillos que está dibujando Es un ángel Mira, y ahora le sale así La luminosidad de lo bonito que es el ángel, fíjate Es un ángel, tío O sea, sois unos malpensados Era un pene ¿Desde cuándo yo dibujo penes? Aquí Era un ángel Pero era un pene azul Yo qué sé Era un pene azul, tío Pero que era el pene de... Yo qué sé, pues se lo ha pintado La metió en pinturas Hay cosas raras en este mundo Era un pene de avatar, era eso, ¿no? Azul, así Anda que no La colita de avatar La colita de avatar La colita de avatar Era un ángel, le voy a poner No, no Escribe, escribe ¿Qué es esto? Esto es una... ¿Un tesoro? Toasted Toasted No, lo he escrito mal ¿Cómo se escribe esto? Toasted 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 He puesto con D Toasted Jope Casi lo adivino Yo no sabía lo que era El que hace todas tadas Esto es muy sencillo Esto se hace así Sencillo, es una canción ¿Y por qué estoy pintando con el gordo? Pero bueno Bueno Con el gordo Pues pintalo más grande Claro Porque Ahora Yo lo hago así Es un zurullo verde Con un lazo amarillo Chivacundra Tú cuando quieras Terminas Es una tortuga ninja ¿Cómo se escribe? Así, ¿no? Sí, sí, sí Lo he escrito bien ¿Has visto? ¡Qué buena, Maku! Es que ha sido buenísima Chocay ¡Qué buena! Es una... Oh, madre mía, tío Me ha sorprendido ahí ¿Has visto cómo dibujo? Si es que yo Mis años En el instituto de hostelería Me sostiene un efecto Ah, porque dibujaba ¿Hacíais tortugas de gelatina? ¿Cómo va la movida? No aburrí la movida ¿Eso es un pene? Eso es un calamar, tío Por favor ¡Makundra! Vale, vale Es un octopus ¿Octopus? No, porque tiene un algo delante ¿Es un calamar seguro? No, no sé, tío No sé lo que es eso ¡Makundra! Si lo hubiera sabido Lo hubiera escrito Pero no sé O-M ¿Puede ser un calamar? Comión ¿Un cohete? No ¿Un calamar en inglés? No sé Squid No No Cometa Ah, fíjate Bueno, pues A ver Hay cierto parecido ¿Sabes? Si no fuera porque los cometas Normalmente Normalmente Están así como Como Bueno, no lo sé Como un fuego Sí A no ser que sea una Que no sé si es un cometa Eso es una cometa De las que tú estás a volar Que no sé cómo sería en inglés Pero vamos Pero más delito tendría, ¿no? Sí, no sé No sé La verdad es que no lo sé Esto es, ¿qué? Es una persona Toma Hostia, la has acertado y todo Boom, shakalaka Boy Boy, 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 boy Boys, boys, boys Lo, 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 lo ¿Cómo sigue esta canción? ¿Qué le toca? Porque solo dice Boys, boys, boys Me toca a mí Yo creo que se lleva Toda la canción así Ah, esto también sé Lo que es, Macundra Ah, vale Sí ¿Sabes lo que es esto? Un pene Yo no tengo ni puñetería De lo que es esto Voy a hacer una cosa ¿Qué? Y es esto Así Por ejemplo Eso es una casa Espera, espera Que no ha acabado Así Pero es una casa morada Así Y era aquí Un house Pero eso no cabe ahí Sale aquí el humo de la casa Y aquí tiene El verde de la pradera De toda la vida Vale Eso significa que Es cierto que no tiene ni puñetería Si aquí hay un árbol ¿No? ¿Por qué me está? Y ahora lo relleno Así Y ahora le pongo Frutas amarillas al árbol Y ha quedado perfecto Y un Es la mejor casa Del mundo, tío ¿Qué? Es nine Es nine ¿Qué? Es nine Sin puta idea Nine Búscalo, Macu Hazme el favor A un caracol ¿Dónde vive el caracol? El caracol tiene siempre Su propia casa ¿Por qué? Porque siempre la lleva encima Entonces yo he dibujado Una casa O sea, que tú no la has interpretado Es cosa tuya Pero eso era La casa del caracol Es nine El caracol El caracol Pero el caracol Tiene siempre su casa incorporada El caracol camina pa'lá El caracol camina pa'lá En fin Este está escribiendo Porque tampoco sabe lo que es Y es ¿Seguro? Que ha escrito ahí Sí Ru ¿Ruber? No Robin Robin Hood Rubish Rubish Yo hubiera hecho lo mismo, chico Pero igual le hubiera dibujado Un pene con alas, por ejemplo Ah, me toca, me toca Vale, vale ¿Ves? Dibuja, Macunda Dibuja, por ejemplo ¿Puedes dibujarme, por favor? ¿Se sería estableable dibujarme un caracol? Es que no sé lo que significa esto No sé No sé Dibuja algo ¿Por qué letra empieza? Por H Voy a hacer así Por H Un círculo No, no voy a hacer caso al dibujo Voy a pensar que salga otra letra Una H Por favor, una letrita más Voy a hacer esto Porque es que Ah, bueno Ya se lo Ya se lo Sí se lo que es Jovo, es que lo ha acertado Es que lo ha acertado, Macundra Es que lo ha acertado Es que es un vagabundo Pero es que no me salía Claro, pero he ganado Claro, claro He acertado Esta última Oye, Macundra He ganado Y de los dos dibujos que he hecho O sea, ninguno sabía lo que era Lo buscaré en Google Para poder leerlo después En el vídeo, editarlo Y esas cosas Pero la casa del caracol Me ha quedado perfecta Que tú no lo hayas intuido No es problema mío, eh Yo lo he descubierto Lo que pasa es que Claro, no quería decirlo ahí Para que los demás Tuvieran la misma oportunidad Pero era un caracol Era un mierdas Estaba perfectamente dibujado La casa del caracol ¡Fuera!